¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía de viernes. Esto es mensaje directo, son días de información vertiginosa, de cambios constantes en la información y en medio de todo lo que está ocurriendo en el panorama sanitario, también el gobierno lanzó la propuesta para los bonistas, para normalizar el pago de la deuda, para reducir las cargas y los vencimientos y para reperfilar, un término que quedó del macrismo, ¿no? Para reperfilar los servicios de la deuda de aquí en más y para bajar mucho el peso también. Bien, la intención del gobierno planteada ayer es reducir en 41.500 millones de dólares la carga de la deuda. Más que nada en intereses. La caída es del 62% en los intereses y del 5,4% en el capital, lo que se interpretó como menos agresivo de lo que se esperaba en un primer momento. Es decir, hay una postura del gobierno de no generar la negativa de manera directa y tajante en los bonistas, sino que dar argumentos para la aceptación. La primera reacción que ha tenido la oferta del gobierno nacional es que los bonos hoy están subiendo y el riesgo país baja más del 8%, lo que indica que el mercado ha recibido, en primera instancia, de manera positiva, esta propuesta de la deuda. También el gobierno nacional anunció en las últimas horas que desde el lunes va a haber muchas provincias en las que van a volver ciertas actividades porque son provincias en las que el virus no está circulando. No se dieron más precisiones que esas, no se saben qué provincias van a estar incorporadas, pero sí que se va a empezar a flexibilizar la cuarentena obligatoria y Córdoba precisamente no estaría, al menos las ciudades más importantes, en esta liberación de las restricciones en la actividad porque aquí hay circulación local. Si bien en algunos lugares, como en Río Cuarto, por ejemplo, hace 12 días que no se registran nuevos casos. También vamos a analizar hoy cómo está la economía y cómo está la industria, cómo están los comercios. Es un tema insoslayable por estos días porque por un lado está lo sanitario y por el otro la economía. Estamos vía Skype con Marcelo Urribar, en el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, que está en Villa María. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buen mediodía. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto. ¿Abre alguna expectativa este anuncio del gobierno que desde el lunes se van a ir flexibilizando algunas restricciones en la actividad? Bueno, hasta ahora se ha flexibilizado. En una primera etapa el 20% de la industria que es alimentos y salud. En una segunda etapa fue maquinaria agrícola, algunos productos exportables y pocas actividades más, corralones y alguna otra cuestión. De ahora en más, todo lo que se abra tiene que estar relacionado a la cadena de valor de los productos ya desarrollados. Le doy un ejemplo, maquinaria agrícola, todo lo que es productos para que se puedan desarrollar esas máquinas, porque si no se encuentra con un problema de fabricación. Y además que cada parte que se vaya a liberar tenga economía, tenga actividad, porque no tiene sentido abrir una fábrica si esa fábrica a la economía no le permite, funciona de tal manera que la renta le permita pagar sus gastos fijos y crecer un poquito. Es preferible estar cerrada. Entonces, en esa disyuntiva es que se hace y se toman las decisiones de apertura. Nosotros hemos sido consultados y creemos que da lugar para que a partir del lunes una buena parte de la industria esté abierta, que tiene que ver con la parte metalmecánica y algunos sectores más. Otros sectores, le doy un ejemplo, la industria téstil. Si los shoppings no van a abrir, los comercios no van a abrir, por ahí habría una fábrica de industria téstil para que no tenga consumidores. Bueno, esto es lo que se está analizando en este momento. Marcelo, ¿cómo han tomado también el anuncio del Gobierno Nacional de que en mayo, para pagar los sueldos de abril, se haría responsable o se haría cargo el Gobierno Nacional de cancelar parte de los sueldos precisamente de este mes que va a tener una inactividad casi total en la mayoría de los rubros? ¿Alivia en gran parte? Y es una duda porque nosotros pensamos que para que esta cuarentena tenga efecto, la cantidad del movimiento debe ser el menor posible. y si, pero si esto va a pasar, el Estado tiene que salir a rescatar a las empresas, porque si no vamos a terminar la pandemia sin empresas, ¿no? Entonces, salvo, como les decía recién, salvo aquellos esenciales que fabrican alimentos y están trabajando fuertemente, aunque por ahí tienen problemas con la cadena de pagos, pero están trabajando en el resto. Hay problemas, te diría, en todos los sectores de la economía industrial y, bueno, que el Gobierno salga a hacer esto es un poco reflejo de la intención de tratar de que las empresas sigan activas para cuando todo esto se termine. Creemos que es necesario, claro. ¿Ha habido cierres de industrias o hay peligro de que cierren con la consecuente pérdida también de puestos laborales? Bueno, lo que ha habido ha sido suspensiones, en algunos casos, todas las industrias están a la expectativa de ver cómo esto va creciendo, cómo hacer frente a lo que se viene, porque en realidad no tenemos una foto clara de qué es lo que va a pasar, aunque por supuesto los pronósticos son muy malos. El peligro de que realmente pueda haber cierre de empresas está, porque, bueno, todo tiene su límite y hay que ver si la situación económica no supere ese límite, porque hay que hacer frente no solo a impuestos nacionales, provinciales, municipales, alquileres, servicios. La estructura de costos es tan grande de una empresa que, bueno, una parte es el sueldo, que el gobierno seguramente va a pagar una parte de ese sueldo. En esto está también la negociación de la que hacen los gremios con aquellas empresas que están paradas para poder bajar un poco los sueldos. Todo eso ayuda, pero hay que ver si alcanza. Hay que ver también que la industria ha llegado al principio de la economía con dos años de recesión muy fuertes y esa debilidad en algunas empresas se notará más que otras y algunas estarán más capacitadas que otras para hacer frente en este contexto que estamos hablando. Un desafío también, Marcelo, es la posibilidad de las empresas de reconvertirse, teniendo en cuenta que lo más probable es que el panorama económico, aún cuando se levante la cuarentena, siga siendo complejo y las demandas sean otras. Las demandas al principio van a desaparecer porque no va a haber economía, la expectativa que tiene la industria automotriz o productos de alto valor agregado son malas puesto que la demanda se va a achicar enormemente, se va a tratar de priorizar el consumo propio y cercano. Por supuesto que después, superado un poco esta primera etapa de casi de depresión, te diría, vamos a ver qué queda con las costumbres de la sociedad con respecto a la pandemia que hemos tenido. Seguramente va a haber cambios de hábitos, va a haber una exigencia muy grande en la calidad, por ejemplo, de comestibles o del uso de todo aquello que pueda transmitir algún tipo de contaminación, ya no sólo de coronavirus, sino de todo tipo de virus y bacterias que puedan tener los productos. En todo eso va a haber seguramente cambios de costumbres, pero bueno, habrá que ver cómo se va adaptando la situación a este cambio. Bueno, Marcelo Urribarren, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Bueno, cómo no, un gusto. Buenas tardes. Que tengan muy buen mediodía. Era Marcelo Urribarren el titular de la Unión Industrial de Córdoba que planteaba el panorama complejo que está viviendo hoy el sector y pedía que desde el lunes el gobierno anunció que ese día se van a reiniciar algunas actividades, se ponga en marcha de nuevo gran parte de la cadena industrial y además las vías de comercialización. Hay que ver si estos reclamos no se contraponen con los objetivos sanitarios que tiene el gobierno. Nos vamos a la calle. Allí está nuestro compañero Marcelo Ortiz en Belgrano y Sobremonte, en la esquina de pleno centro Río Cuartense. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Marco, muy buen día para todos. Un abrazo enorme de aquí para todos los televidentes. Bueno, la imagen elocuente. Estamos a mis espaldas en la cola del Banco Francés. Y salvo una persona que estoy viendo, que estoy contabilizando, el resto está con barbijo. No es un dato menor porque hace aproximadamente una hora le preguntamos al doctor Marcelo Ferrario si va a ser obligatorio el uso del barbijo. Sabido es que había un tratamiento por videoconferencia del Consejo Liberante de Córdoba en el cual a partir de las cero horas estaba la posibilidad de que el tapabocas sea obligatorio en la segunda ciudad del país. Ferrario sostuvo que por el momento no está definida la obligatoriedad del uso del barbijo en la ciudad. Esta decisión la determinará el Comité de Emergencia en caso de ser necesario. Nos lo decía hoy en Punta L.A.M. cuando estábamos precisamente en conferencia de prensa. Por eso es un dato que me parecía no menor arrancar desde ahí. Marcelo... ¿Cómo cambió la conducta rápidamente en ese sentido? Hoy si salís sin barbijo la gente te mira raro. Claro. Te miran con atención porque parece que no estás cuidándote y cuidando al resto de la manera en que hay que hacerlo. Sí, incluso también aquellos que no lo hacen o lo hacen también reforzado con alguna chalinita, alguna bofanda de esas de media estación, pero también la gente... Se protege la boca en definitiva, se protege las vías aéreas. Claro. Con lo cual es un dato que no es menor, digamos, al menos de lo que recién observamos, es la mismísima cola del Banco Francés. Entonces, ¿Colas dije? Bueno, Colas en este momento acaba de minar en la farmacia que está al lado del francés, donde había también hace aproximadamente 20 minutos una presencia interesante de personas. Me doy vuelta para este otro lado en el Banco Nación, prácticamente nada. Hoy ha sido un día bastante tranquilo en las entidades crediticias y bancarias del ámbito público, no así en las privadas, donde vimos una fuerte presencia en el banco que está ubicado a dos cuadros de aquí, en Sobremonte el 900... Sí, que mucha gente nos ha pipado, ¿no? También en... Claro, y recordamos que con las cuestiones de los créditos personales ha habido mucha gente hoy, ya sea en la tarjeta, trabajando con el tema del débito, pagando con el tema del débito, y también en algunas casas de electrodomésticos donde hay créditos personales. También vivimos muchísima gente hoy a primera hora de la mañana en la cuadra de General Paz, entre Rivadavia y Bolívar, también mucha gente haciendo trámites de pago, digamos, de algún hasta electrodoméstico que haya pedido en las últimas horas. Recién cuando veníamos para la calle Belgrano en Sobremonte, para hacer aquí esta misma esquina, veíamos también mucha gente en el correo argentino, es decir, mucha gente ha salido a pagar en las últimas horas, diferentes compromisos que tiene o que ha tenido en los últimos meses y ha venido a pagar precisamente las cuotas mensuales. Recordamos que 8 y 9 lo han hecho en la jornada de hoy, las entidades, tanto de electrodomésticos como de créditos personales, han seguido el mismo patrón que el Banco Central tenía para los bancos tanto públicos como privados. El 8 y el 9 era en la jornada de hoy y se ha ido respetando eso desde el lunes 13 hasta el viernes 17. Hay que ver cuál es el comportamiento desde el 20 hasta el 24 y cómo va a ser el próximo fin de semana, qué decisiones se tomará, si habrá alguna excepción de otro tipo en cuanto a las actividades productivas en nuestro país para el lunes 26, que es una de las cosas que había deslizado el mismo titular de la cartera de salud, Ginés González García. Todo es una incógnita, pero hasta aquí te digo, viernes al mediodía, de mucho movimiento en Río Cuarto con la gente pagando sus compromisos de diferente índole. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este panorama desde el microcentro. Abrazo grande, Marcos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana, igualmente. Bueno, se ve ahí, ¿no? Mucha gente circulando todavía. La mañana sigue siendo el momento más complicado del día. Mucha circulación, gente en los bancos, gente en los rapipagos, comprando alimentos, a pesar de los anuncios que han hecho los distintos gobiernos, en el sentido de que se van a reforzar los controles en esta etapa de la cuarentena, pero en los hechos lo que se ve es mucha más circulación. Lo cierto es que, como decía Marcelo recién, sí se percibe un mayor cuidado de parte de la gente, la distancia y también el uso de los tapabocas para evitar los riesgos de contagio. El gobierno nacional anunció que desde el lunes se van a liberar algunas actividades de la industria y de la actividad económica en algunas provincias. Es algo que, de hecho, se intentó hacer en Córdoba de parte de algunos municipios. Muchos intendentes en los últimos días habían anunciado un relajamiento de las restricciones en algunas actividades y en las últimas horas debieron volver atrás porque el gobierno provincial los llamó uno por uno, personalmente funcionarios de la provincia, intimándolos a que emitieran contradecretos para evitar que se relajen algunas de las restricciones. Por ejemplo, en Italo se había permitido la actividad física, algo que está expresamente prohibido por las disposiciones nacionales. Habían permitido las actividades físicas al aire libre con el argumento de que es algo que le hace bien a la gente mantenerse en movimiento. Esto motivó que el gobierno provincial hiciera un llamado al intendente y le dijera que diera marcha atrás. También lo mismo ocurrió con los municipios que están en la ruta 158. Allí se había llegado a un acuerdo para que algunas actividades particulares, por ejemplo, gasistas, plomeros, albañiles, pudieran volver a trabajar siguiendo algunos protocolos de cuidado sanitario y previa capacitación en cuanto a las medidas que deben tomarse para reducir los riesgos. También se había permitido el trabajo en los comercios, pero esto debió volver atrás porque el gobierno provincial dijo que se está incumpliendo el protocolo, es decir, que los municipios propongan al gobierno provincial que el gobierno provincial eleve esa propuesta de flexibilización a la nación y que recién en esa instancia se pueda concretar. En el inicio del programa habíamos dicho que se presentó ayer finalmente la oferta formal a los bonistas para reestructurar la deuda externa argentina y fue tal vez menos agresiva de lo que se esperaba. Hubo algunas reacciones positivas en los mercados hoy, si bien la recepción fue de mucha cautela. Ahora, para entender un poquito más a fondo lo que ocurrió y lo que puede ocurrir con respecto a la deuda, estamos en comunicación telefónica con el economista cordobés Guillermo Pizarro. Guillermo, muy buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Marcos. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Muchas gracias por atendernos, Guillermo. ¿Cómo percibiste? ¿Qué análisis haces en una primera instancia de esta oferta que ha hecho el gobierno nacional para reestructurar la deuda con los bonistas extranjeros? Bueno, en primera instancia lo que hay que tener en cuenta es que falta todavía la letra chica de esta propuesta. Ustedes ya habrán repasado que hay una quita de interés del 62% y quita de capital del 5% en la oferta. La idea es no pagar los próximos tres años, que obviamente quiere ser una decisión acercada porque Argentina venía mal y con la crisis de la pandemia del coronavirus estamos peor. Claro. Así que pagar es imposible, eso está claro. La propuesta puede ser interesante o tentadora para quienes tienen bonos de más corto plazo. Los que tienen bonos de largo plazo es una propuesta que no es buena, porque más allá de que la quita de capital sea del 5%, cuando hablamos de bonos de largo plazo lo importante aquí es la tasa de interés, porque eso te va a impactar en el valor presente. Claro. Y el gobierno está hablando de una tasa de interés de medio punto, del 0,5, que va a ir creciendo año a año hasta llegar a un 4, 4,5. Ahí es donde veo yo la mayor traba para que los fondos de inversión quieran aceptar esto. Y lo que hay que tener en cuenta es que Argentina nuevamente entra en default, o está a las puertas ya de entrar en default, y un vencimiento ahora el 22 de abril, que si no se paga el gobierno tiene 20 días de gracia para realizar ese pago, y si no ya estamos en default real. Ahora se abre un default virtual, como dijo Presidente, pero si no se hace ese pago entraríamos directamente en default. Segundo default en menos de 18 años. Claro. ¿Es la jugada de máxima del gobierno? ¿Esto se entiende que es negociable, por ejemplo, como decías, para los bonistas que tienen deuda a más largo plazo? Sí, sí, yo entiendo que en cualquier negociación en la que haces vos, o con cualquiera que tenés que negociar, tirás primero tu propuesta de mínima para luego sentarte a negociar. Y eso, por supuesto, que los tenedores de bonos lo saben, los fondos de inversión lo saben. Así que ahora se abre el periodo de negociación. Hoy se iba a conocer, no sé si la se iba a conocer, no he visto las noticias de último momento, pero se daba a conocer hoy en la letra chica, digamos, cómo voy a hacer los bonos que se propone emitir para reemplazar estos bonos que existen. Ahí vamos a tener algún dato más, ahí van a tener algún dato más los inversores, digamos, los que manejan los fondos de inversión, y vendrá el periodo de negociación. ¿Es la oferta menos agresiva de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que la quita de capital es de 5,4%? Sí, sí, en realidad es menos agresiva de lo que se esperaba en la quita de capital. El problema acá son los intereses, porque cuando vos tenés un bono a 2030, por ejemplo, 2035, y te admiten un bono que empieza a pagar en 2025, te queda 10 años para cobrarlo. A una tasa baja del 0,5, o que pueda llegar a promediar con el tiempo un 4%, quien tiene el bono o quien quiera adquirir ese bono te va a pagar más rendimiento, por lo tanto, para obtener más rendimiento, tiene que bajar el precio del bono. Entonces, en el mercado, el bono en el más largo plazo, se va a ver muy afectado en el valor presente, en el precio que hoy se pueda vender. Y más en un mercado con un contexto internacional como el actor. Guillermo, ¿y cómo ves el panorama interno en Argentina, teniendo en cuenta que la única forma de algún sostenimiento de la actividad económica, del circulante, de la cadena de pagos, ha sido los aportes que hace el gobierno, y el gobierno los ha hecho en gran parte vía emisión. Está emitiendo en gran cantidad y enviando a las provincias, pagando parte de los sueldos privados. ¿Esto puede fogonear todavía más el índice inflacionario? ¿O en este contexto tan extraño puede ser una experiencia inédita? Mira, estamos atravesando una situación excepcional y única, porque no la hemos vivido antes. Y hay un poco la teoría y el libro pueden, por lo menos por un tiempo, pueden quedar a un lado. Si no tenés en cuenta que el gobierno emite y la emisión es inflacionaria. Si tenés en cuenta el volumen de emisión que está duplicando la base monetaria, obviamente queda inflacionaria. Ahora, tenemos que meternos en el contexto en que estamos, donde el nivel de actividad está muy caída, donde quien pueda vender algo no va a poder aumentar demasiado los precios porque se necesita vender y tiene una capacidad ociosa importante. Pero el tema es cuándo salimos y cómo. Cuando empecemos a salir de la pandemia y se empiecen a abrir las actividades y que Colombia vuelva a empezar a moverse, ahí tenemos que ver que nadie ha decidido tomar el gobierno y el Banco Central en particular si va a sacar esos bonos en el mercado, esos pesos en el mercado, emitiendo bonos para poder absorberlos o deja que eso siga continuando y lo irá monitoreando en función de cómo evalúe que la economía sigue. ¿Ese excedente de pesos ha tenido consecuencias en la baja abrupta que ha tenido la tasa de interés en los plazos fijos y la consecuente presión sobre el dólar, el dólar paralelo que se ha ido por encima de los 100 pesos? Por supuesto, vos si sos un inversor y te dices, che, vos tenés un excedente, por más pequeño que sea. A mí me consultan por ahí la gente en mi actividad de asesoramiento financiero, ¿en qué puedo invertir? Cuando vos empezás a analizar las posibilidades de inversión, tenés el mercado, el mercado está muy caído y es una inversión de largo plazo, compra una acción o compra un título, más en este contexto. En plazo fijo, al 20%, en el mejor de los casos, se queda muy atrás de la inflación. ¿Qué hicieron muchos ahorristas? Dijeron, bueno, vamos a comprar dólares, algunos para fugarlo, que es el contado con liquidación, lo sacan afuera, quien pueda tener una cuenta abierta afuera tiene esa posibilidad. Y el que no, dice, bueno, me voy a dólar en el MEP, que es quien puede comprar dólares, digamos, sin tener cuenta afuera, lo compra en el MEP, y lo tienen en la cuenta aquí. Y ahí viene el otro riesgo también, que es decir, bueno, el gobierno dijo que el lunes se abren las operaciones de caja en los bancos y van a poder extraer dólares. ¿Hasta cuándo se van a poder extraer dólares? Es otra pregunta que por ahí nos hacemos. El gobierno no tiene mucho poder de fuego en la cantidad de dólares que tiene reservas y una de las dudas de los inversores y ahorristas es si van a ir a la salida de dólares. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? Claro. Guillermo Pizarro, muchísimas gracias por este contacto con el mensaje directo. Gracias, Marcos, a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bueno, era Guillermo Pizarro que nos ayudaba a interpretar lo que ha ocurrido ayer y las posibilidades que tiene esta oferta a los bonistas que ha hecho el Gobierno Nacional de ser exitosa. Decía que la mayor posibilidad de éxito son los bonos de corto plazo que los de mayor plazo implicarán una negociación que deberá encarar el Gobierno de ahora en más con sus acreedores. En un principio, la reacción del mercado fue de cautela, pero el riesgo país está bajando y algunas acciones están yendo para arriba, con lo cual no se produjo el escenario catastrófico que podían o que vaticinaban algunos ante el conocimiento de la oferta oficial. Nosotros nos despedimos. Ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar el lunes a las 12.30 aquí en Mensaje Directo. Chau y buen fin de semana.